Todo Pachacútec, Ventanilla, celebra el feliz aniversario del gras sintético Chabitagol. Este sábado, sábado 28 de febrero, llega la fiebre musical de la cumbia sanjuanera. Los protagonistas. Sí, los protagonistas, Lano León Espinosa. Los protagonistas que harán bailar y chelear con todos sus éxitos. Junto a ellos, los auténticos y originales Internacional Privados de Tingo María. Son tus recuerdos, está matándole a mi corazón. Sí, Internacional Privados, desde las 9 de la noche. Sábado 28 de enero, vamos a celebrar el feliz aniversario del gras sintético Chabitagol. Chabitagol, paradero en Cahuasi, Pachacútec, Ventanilla. Si todo te dio, todo te entregué, ¿por qué te borlaba? Compra tu cerveza y entras gratis, gratis. Los protagonistas e Internacional Privados, toda la noche. No te lo pierdas. Garantiza Full Moda Produce. Y Chapitagol.